Los zapatos van a pared y a pared los hago yo Y por eso los cuprelos vamos a hacer de un poco como toda la vida me dio Yo siempre pensé que flojo que el ser humano Pero si va al supermercado La cosita del envasado es impresionante Me encuentran los congelados El ajo muy bien cortado Para evitar que tu los deditos puedas cortarte También viene en paz a la tortilla de tu salla Todo preparado para que no tenga casi un esfuerzo Todo lo quieren poner tan fácil Y para mí es un esperpento Se ha sacado unos contones que vienen ya con la pilla adentro Lo trae y lo trae mandado Lo cae y por la bahía Pa' coserte la lengüeta y un zapato hecho a medida Déjame que te lo traiga, que lo arregle y te lo pruebe Pa' salir a pasear Y si no vengo todavía con un numerito más ¡Eso es! ¡Lito Jovem! 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 Gracias.